Gracias compañeros. Manuel Ortega nos acompaña, él es experto del Departamento de Recaudaciones del SAR y es que hoy vence el plazo para la declaración y pago del impuesto sobre la venta. ¿Cuánto se espera recaudar, estimado? Buen día. Buen día. Es preciso informar que con motivo de la declaración del impuesto sobre venta que vence el día de hoy se estima alrededor de 2.200 millones de lempiras. Esa es la meta que se ha estimado como recaudación. Es importante que todos los obligados tributarios puedan cumplir el día de hoy la presentación y pago de la declaración y sumado también a los otros tributos que vencen el día de hoy porque esta es una fecha en la que convergen la mayor parte de las obligaciones mensuales. Hablamos de retención por honorarios profesionales, retención en la fuente, retención por intereses y así sucesivamente todas aquellas obligaciones que se encuentran adscritas a cada obligado tributario y que vencen el día de hoy. Recordarles que pueden hacer efectiva la presentación a través del mecanismo electrónico del deadline que está disponible en la página del SAR y los pagos a través del portal bancario. Todos aquellos obligados tributarios que también necesitan conocer el estatus de sus obligaciones fiscales pueden consultar sus obligaciones a través de la oficina virtual donde podrán conocer si tienen adeudos pendientes con la administración tributaria y cuáles son los tributos por vencer en el corto o mediano plazo. ¿Hasta qué hora el plazo de este lunes? Es preciso, la consulta es muy válida. Hasta las 12 de este día es el plazo máximo para la presentación y pago de esta obligación. Ya después de este término estaríamos hablando de la generación de multas e intereses que son totalmente evitables siempre y cuando el obligado tributario cumpla con esta obligación al plazo. ¿Cuáles van a ser las multas a incurrir? Muy buena la interrogante. Estaríamos hablando que los primeros días, los primeros cinco días de atraso estaríamos hablando de un 1% del valor del impuesto causado y después de este plazo estaríamos hablando de un 2% por cada mes o fracción de atraso. Esto ligado a la presentación de la declaración. En el caso de los intereses por el no pago del tributo estaríamos hablando de un 5% por cada mes o fracción de atraso. Muchas gracias. Manuel Ortega, compañeros, él es experto del Departamento de Recautaciones del SAR. Junto a Cristian Herrera, regresamos a los estudios.